¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día les voy a enseñar cómo cambiar el sentido de giro de los carretes, en particular del carrete Lampson que ven acá a la derecha. La mayoría de los carretes Lampson son así. Les voy a mostrar en este vídeo cómo hacer el cambio de giro de los carretes Lampson en general con freno. Como pueden ver este tiene un freno. Sin embargo, hay carretes como los Bulapuris de Lampson que no tienen freno, pero sí tienen sentido de giro y les voy a enseñar cómo hacer el cambio en un próximo vídeo. Pues bien, todos los perretes Lampson que tienen freno tienen cambio de sentido de giro y se cambian todos igual independiente del modelo porque todos comparten el mismo sistema de freno, salvo algunos carretes de mar que el sistema de freno es similar pero es más potente o superior en el sentido de diámetros y tolerancia. Entonces vamos a sacar primero la bobina. Voy a dejar un link acá en descripción del vídeo cómo sacar la bobina. Se lo puede mostrar rápidamente. Se presionan con los pulgares hacia delante la bobina y sale. Y esta es la parte que me refiero a que todos los carretes comparten este mismo freno. Este carrete de Lampson es el más barato de los Lampson y el sistema de freno es el mismo que vienen los carretes más caros de Lampson. Con la diferencia que en algunos carretes de mar esta parte o eje central es mucho más ancha y los conos que generan la fricción para el frenado son mucho más grandes también. Por lo tanto tienen más superficie y al tener más superficie la potencia de roce aumenta y así pueden frenar especies que en el mar pueden llegar a los varios kilos, por sobre los 50 kilos. Bien, aquí adentro esto es un tornillo que no lo parezca. Está cerrado o con indentaciones porque aquí es donde se produce la chicharra del carrete. Les voy a mostrar aquí en la bobina, en alguna parte en todas las bobinas tiene una paleta que hace que al girar alrededor de esta pieza indentada que es plástica en todos los carretes Lampson, salvo algunos modelos con algunas excepciones, hace que esto suele. Pues bien, esto se suelta, se gira contra las manecillas del reloj, o sea hacia el lado contra en donde giran las manecillas del reloj para soltarlo. Ahí lo solté. Ese clic clic que escucharon es porque tiene un o-ring, en este caso este carrete yo todavía no lo he hecho más tensión, si hubiera sido mantenido por mí ese superior no se hubiera sonado porque yo usualmente le echo aceite basado en base a silicona y ese o-ring va ahí alrededor para evitar que le entre algo a este freno. Todos los carretes de Lampson son frenos con freno sellado, a no ser que esté sacada la bobina porque queda el hoyo ahí al medio y esta pieza tiene un o-ring por acá al exterior y un o-ring aquí al interior que es donde se fija la bobina y también evita que ingrese el agua. Lo que ven aquí en rojo al centro es un rodamiento de giro forzado, me refiero a que el giro forzado porque hacia un lado gira y hacia el otro no. Si vuelco el carrete eso sale y este rodamiento es el que hay que girar para hacer el cambio de giro del carrete. Por lo tanto si recogen con la izquierda y frenaban con la derecha basta que lo den vuelta la mayoría de los carretes sino al 100% de fábrica vienen para recoger con la mano izquierda. Por lo tanto si a ti te gusta recoger con la mano derecha entonces tienes que hacer este procedimiento, dar vuelta el rodamiento y aquí hay una observación que quiero hacer para que tengan y pongan cuidado. Si se fijan aquí la parte roja tiene una indentación a ambos lados y por el otro lado en 90 grados girado tiene otra. Eso da lo mismo, ese giro lo hacen para dar una mejor estructura o una resistencia estructural a la pieza los ingenieros pero sin embargo ese indentado calza con unos indentados que van aquí adentro por el tanto si lo pongo mal no queda bien posicionada y se ve así hacia afuera. Eso quiere decir que está mal puesta. Lo que tengo que hacer es girarla hasta que esos asientos o esos sacados bajan y si se fijan esto está por debajo de la superficie exterior de este tubo. Eso quiere decir que ahí está bien centrado, quedó bien posicionado y ahí puedo poner la tapa de vuelta. Para ponerla tengo que apretar con las manos sin usar herramientas. Cuando siento el O-ring lo voy a sentir y va a llegar un momento en que no puedo girar más. Y ahí le doy un toquecito más y con eso es suficiente. Pongo la bobina de vuelta y ahí queda frenado hacia el otro lado y lo pueden probar apretando el freno y girando el carrete. Hacia allá ahora yo tengo resistencia y hacia acá no tengo por lo tanto puedo recoger ahí normalmente pero hacia el otro lado ya tengo freno y quedó bien girado. Lo voy a repetir para dejarlo corregido, sacar la bobina apresionando con los pulgares por aquí, soltar esta pieza plástica, tomar el rodamiento y girarlo, posicionarlo y con el dedo y con el dedo moverlo hasta que quede por debajo del borde del cilindro exterior y que quede plano. No puede quedar hacia un lado o hacia el otro, tiene que quedar plano o paralelo en comparación con el borde del cilindro exterior. Y después colocar la tapita hasta que no gire más y cuando no gire más le damos un toquecito nomás y ahí quedamos con nuestro garrete de vuelta como debe ser. No se pierdan el próximo vídeo donde muestro cómo hacer el cambio para los carretes Lansom que no tienen freno. Eso era amigos, recordarles que estoy dando salidas de pesca guiada con badeo, no en bote, con badeo acá en la zona de Puerto Varas. Si estás interesado métete aquí a www.simonuca.comosca.seguile, ahí puedes ver las cosas que ofrezco y puedes hacer una reserva para salir a pescar acá en la zona de Puerto Varas los días sábados, lo voy a estar haciendo sábado por medio, hay un calentario ahí, si están rojos que ya está tomado. Si fuera de temporada va a estar en rojo y así pueden ver todas las condiciones ahí en la página web. Si les gustó este vídeo denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.